Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica ¡Muy buenas chavales! Es Cagarmelo y estamos en Rainbow Sixage ¿Qué pasa, palvete? Vale, uno menos, perfecto Vale, mucho ojito ahí A ver si hay que... ¡Ahí va! ¡Ay, tío! ¡Wantap! ¿Qué hace el aparcamiento? ¡Por Dios! Toma ¡Toma! ¡Andy, papá! Va a ver aquí Vale, solo a ver en ese... ¡Ah! Se me ha caído, no me lo creo ¡Ya, por Dios! Gracias No, es que he puesto el chat, tío, sin querer Es un poco inútil Se me ha caído No voy a vayan a entrar por aquí, ¿no? No puedo entrar, no puedo inútilar la puerta Vale, me he hecho un pelín para atrás, ¿por qué acaso? Es que he ido a tirar la granada arriba Y se me ha caído el dedo, tío En el botón del chat Súper buena esa, lo que sea ¡Oh! ¡Papu! El Capcom va a mirar al pozo, ¿no? Vale, al pozo ¡Papu! ¡Toma! ¡Ricote! ¡Ay, mi agi! Muy bien aguantado Aquí con mi pedazo de skin Topocha rojita Pablo, no te he visto felicitarme La verdad Eso es porque Pablo no está Grande Pablo, ya sabéis, ir al canal de Pablo Y decirle, Pablo Afuítete el bigote, ¿vale? Porque esto no va a ver él, así que perfecto Vale, ya viene, disimulado Vale, pues me he hecho el cluchazo Y pim, pam, sí, a tope Sí, sí, sí Impresionante Perfecto, let's go, gente ¿Lo pongo yo o lo pones tú ya? ¿El qué? No me he enterado Ah, ya tiene vídeo Sí, sí, ya tengo vídeo Grande, grande Me ha pillado un poco ahí Pero lo he visto, la verdad Vale, pero además Bueno, han sido Menos el último Creo que han sido todos, cabeza Bonito, ¿eh? Sí, el guantazo que le pegaba el Fuce Venga, Fuce, a tu casa, amigo Además que no sé Tenía ganas de pegarle un guantap, ¿sabes? Sí, no, no Además ha sido bonito De esos que suenan Suenan como cling Sí, cling Sí, sí, sí Como cuando tenemos vídeo de hacker Pues esa noche suena cling Tal cual, ¿eh? Bonito De hecho voy a garaje Me siento inspirado Gente, lo siento mucho Pero seguramente me maten ¿Por qué no abres conexiones ni nada? No hay nadie para abrir entonces El Capcom tiene El Capcom me suena El Capcom, ¿can yo open? ¿Pritch? ¿Open? ¿Pritch? ¿Pritch? Vale, ¿qué hace falta abrir? No, no Ya nada Vale, sí, hace falta Espera, te abro ¿Cómo está esa? Bueno, espérate Que si la del C4 era mala Qué bueno que soy, tío Es buenísimo, la verdad que sí Te lo voy a decir, pero Van a abrir trampillas El Capcom sigue poniendo trampas, ¿eh? Sí, perfecto Vale Voy a avistar trampillas Cerrada Cerrada Vale, he abierto trampillas Trampillas, ¿vale? Open area creo que he abierto en todas Ok Perfecto Mira, tío De momento estamos chill, ¿no? Sí, estamos chill Yo mantengo aquí en ángulo largo Estoy desde ascensor Vale, si se vaya a poner atrás de la mesa Bueno, cachos Sí Es que es full hatch, ¿ok? ¿Te la blanqueo? Qué buena Vale Sí, ha matado de trampilla Sí, señor No voy a quedar Es el tiempo de fraquear, tú Hostia Me ha costado a mí salir por pata ya Caramelo o no Te lo mato yo Aquí no hay nadie Aquí tampoco Va a venir por el principal Mira, lo matas así igual Y te doy 50 sus Pablo, no mientas Porque eres un puto mentiroso Tienes menos 3 duros No sé ni cuántos No sé ni cuántos Mira, tío 50 sus Dices, sí Son 2.000 pavos Que todavía me debes 5 euros De hace no sé cuántos años ¿Qué es eso? ¡Caraje! ¡Oh! ¡Oh! Ah, me la ha subido a un super asesorado, ¿vale? En plan, como super A ver No, no, mira cómo me he matado Mira, mira, mira Me iba a ir ya, bro ¿Qué? Que vaya mierda de cámara, pib Vaya basura, tío Vaya basura de Kikkan, tío ¿Lo estabas visto? Se ha sido esto, pocho Pero que yo no sé ni cómo le he matado Si, ha disparado en plan ahí Como la mano un poco Uff Por eso, por eso Que yo no sé ni cómo le he matado No sé Vale, vale, vale Lo admito Vale, eso es muy buena, Pablo Me iba a esconder Yo qué sé, tío Tenía muñón por mano, ¿sabes? Cada vez, tío No, pero que no sé qué hacía ahí No, ahora, en serio Es bromita La kill Está ahí Sí, la kill Me acaba de decir Que me quieres Perfecto Sí, te acaba de decir Que te encanta No, que dice que el tema del prefire Con pin alto Que le encanta Me encanta que Ah, con el que se También ha dicho Sí Y que se suscriba al canal Por cierto, ya es hora Que os suscribáis ¿Qué hacemos aquí? No sé, pero me encanta, ¿eh? No, no, no Ruc, 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 ruc Sí Es un bait, hombre Sorry Era un bait, chaval Es que Iba a decir Que quería escuchar su voz Pero como no sé Como se hizo Pero eso lo digo, ¿vale? Ah, sorry No, de nuevo. De nuevo. De nuevo. Creo que lo paso. Tiene que dejar la armadura y dice Rook. ¿Qué estás hablando? Es impresionante. No sé inglés. La persona que no sabe inglés. Sería algo acerca de qué estás hablando. Madre mía. Un verbo aquí conjugado. No estoy seguro. El tema del About es acerca de algo. Un verbo chubil. Toma por culo lo que hay de aquí. G8. Qué pesado. Yo, sinceramente, estoy detrás de mi escudo. Y la verdad es que estoy súper contento. ¿Quién has derrotado? Vale. Tú eres el guarden, ¿no? Sí. Yo estoy detrás de mi escudo. Que, sinceramente, aquí no me sacan. De verdad. Vale. Nadie se asoma. Me apetece hacer un clutch de nuevo, Pablo. Sí, ¿no? A ver si tengo ganas de clutchar. Sí, sí. La cabeza de esa mierda. La cabeza de esa mierda. Pese con una cabeza, tío. Vale. Bien, bien, bien. Que me van a ir matando los nuestros. Me gusta, me gusta. ¿Qué has dicho? Ahí va. Perfecto, perfecto, Pablo. Estamos tú y yo de solo. Dame los clutch, eh. Mira, te ha pillado. Ahí va. Pues saca para entero, Pablo. Roto, ¿vale? Vale, no muerto, ¿vale? Una herida. Plantando, creo. Voy por atrás, bro. Vale. Dime, info. Eh... Trampilla, vete a trampilla. Ah, una arriba, tío. Arriba trampilla, ¿vale? Una arriba contigo en secreta. Ok. A tu izquierda, ¿vale? A tu izquierda, a tu izquierda. Esa. No estoy mirando al suelo, eh. Entra, tope. Me ha empatado a tu derecha, ¿vale? Guaa, NT, ¿vale? NT, 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 NT. No, NT. Tiene que haber previsto que había un trampilla todavía. Me he pegado al escudo de Tachanga allí. Chau, la hostia. Guaa, me lo podías haber cargado los dos, eh. Sofía. Uy. Uy. No sé qué vida se ha quedado a Sofía, tío. Pero le he pegado todas las balas desde que bajaba hasta que subía, tío. O sea, al revés. Desde que caía, vaya. Bueno. 30. Ok. Eh... Yo me había pillado una finca. Sí, a 30 había sacado, dice. ¿Qué ha pillado? Eh... ¿Qué ha pillado tú, dice? La verdad es que me ha confiado este señor. Sinceramente, voy a coger un britcher porque tiene una voz guapísima. ¿Será que sí? Eh... Un Maverick. Soy muy malo con Maverick. Una Kali... Kali, 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 Kali. Bueno, con una Twitch al final. Sáquese solo. Jajajaja. Tío, Pablo. Se me han llenado los ojos de agentes, tío. Me han llenado mi plan. No sé qué hacéis, gente. Es que he dicho, vale. Kali será perfecto, pero es que hace nada que juega con Kali, tío. Y no me apetece otro vídeo más con Kali, ¿sabes? Porque así somos nosotros, por desgracia, gente. Mira, sí. En el momento que vemos que... No. Este mapa ya lo hemos jugado y además lo hemos jugado con tres personajes. Pues venga. Otro personaje, en otro lado distinto. Yeah, maybe... Yeah, en basement, ya. Vale, están abajo. Tú eres hispana. Uf, bueno, va. Tienen Kali. De hecho, me tiro ya con el Twitch para abajo. Vale, que han puesto un escudo. Han puesto un escudo, diría que en túnel. O cerca del túnel. ¡Ah, tienen! ¡Mira! ¡Oh! Esta es la mía, eh, Papu. Esta es la tuya. Esta es la mía, Papu. Impresionante. Sí, sí. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Hostia, la madre mía. La cadencia de esto, Papu. La cadencia de la... ¿Cómo se me va tanto la puta Twitch, tío? Impresionante torta que le he pegado, eh. Sí, pues menos más. Porque yo casi le pego al del helicóptero que está arriba. No, en coña. Tienen mucho recobel. Mira esta. Yo no la he utilizado. Nunca la he utilizado, tío. Nunca la he utilizado. Ah, vale. He roto uno, ¿vale? Una trampillita. O sea, que hace mil años que nos pilla la Twitch. La L en azul. Con escopeta. Que está acercado bien bien. Ahí va. Espera, ¿quién es? Tú eres... Sí, sí, sí. Sí, sí. Por supuesto. Señorito. Vale, tengo que... Buen viaje en el cielo, ¿sí? Está pegando toda la boca ahí. Nice. Eh, limpio para allí, eh. Podemos entrar para allí. Sí. ¿Están limpios, Chervés? Debería. Vamos a suponer que sí. Sí, suponemos que sí. ¡Ay! No me jota que está abierto. Me ha hecho vuelva. Me ha hecho vuelva. Vale. Ay, no. Vale, no. Fallo mío. Me ha hecho vuelva. Hace mucho que no juego con la mira, tío. Inhibido, tío. Exacto. ¡Arriba, arriba! Hatch, hatch. ¿Es un hatch? Hatch, hatch. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Estás asustado, Poblete! No pasa nada. ¡Que había otro! ¡Que había otro en cocina, ¿no? Dame la manita, Pablo. No te asustes, ¿vale? Convigo los timbers estarás a salvo. No te preocupes, dame la manita, Pablo. No te preocupes. Ah... ¡NT, nt! ¡Nah! ¡Está bien! ¡El de la Teresa estaba ahí, que parecía una personadora! Dios mío del señor Impotencia, bro Le comía la cara Se la comía, bro Con los dientes ahí La aplastaba, te lo juro, tío Sí que te ha gustado, ¿eh? Me pido un termite ¿Quién es tú? ¿Qué me cojo? Caramelo, dímelo Pídete algo con granada, un sledge está bien Para romper arriba y tirar ganaditas Para ese caso Me he confiado mucho, Pablo, tío Bueno, a ver, me he tirado sin info y tal Y me he fijado cómo estaba la pared Me ha hecho igual el tío y ya está Es que hace mucho y nos jugamos contra una mira No mancoña La mira ya no se utiliza nada Pero, claro, a ver Es que tiene su porqué ¿Por qué no se utiliza? Porque ha sido mucho tiempo vetada Pero también es cierto que es muy contereable por muchos factores ¿Sabes? Es cierto Sí, 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 es como que ya Estaba bien para el meta de hace unos años Sí Era OP Ahora ya, bueno Eso era muy... Cuando la mira estaba bien Era muy típico oregón Cuando estaba oregón normal, ¿sabes? Sí Cuando estaba oregón normal, ¿sabes? Se utilizaba ahí mira, tal No sé qué Arriba el niño Sí, 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 sí Hostia Escucha, he cogido la Twitch Madre mía el recoil, tú Holy shit Hace muchísimo que no la usaba Realmente que pega un tiro, Pablo Y se me ha ido el tiro Vamos, te digo, un poco más Y derribo el piloto del helicóptero Lo está diciendo Dice ya hasta que ahora me voy disparando Oh, la Cali Me usa, me usa malo Oh, nice Nice No, no, ha muerto, ha muerto ya Pero bueno Oye, que pedazo Está bien Hostias, Pablo, tío Lo acabas le lia abartamente Ay, que me mato, Pablo, espérate Yo no sé por qué voy por aquí Si en verdad voy para el cuadrado Debo ir haciendo aquí un poco de tontito Porque en verdad podría ir por aquí tranquilamente Ok El Paoso está comiendo el micro, ¿no? Lo podríamos decir Sí, podemos decir que se está comiendo el micro Igual lo mismo otra cosa Tipo con mayonesa o algo, eh Así va a fallar la cámara, ¿sabes? Que bien Bueno, se ve que estaba apuntando ese por ahí Pero eso no quiero ni romper la cámara esta Bueno, a ver, la he querido romper Pero digo, he fallado Digo, ya está Digo, no voy a hacer más intentos Porque sé que hay un pavo aquí Muy bien, pablete, muy bien Ha sido un buen intento, eh Justo lo que tú has hecho Me ha valido para que el tío Tuviese menos bala Podríamos decir que me has utilizado como cobaya Eh, podríamos decir que te he utilizado como rata Bueno, nuevamente arriba No, pero la mano la he hecho de puta madre, eh La he hecho muy bien, tío Hostia, te podéis creer, Pablo Que el otro día Y no le vayas a decir la palabra, ¿vale? La pandemia esta que hay, ¿vale? Tiene un nombre, ¿verdad? El virus Sí, sí El virus es el demonio Sí, sí Me lo desmonetizará en el vídeo, tío Ah, ¿en serio? Sí Tú también eres normal Si eso lo dijeron Sí, pero eso fue hace mucho Y de hecho, luego ya se podía hablar de él y tal ¿Sabes? No sé Yo siempre le he dicho virus es el demonio Virus es el demonio Tal cual Me lo desmonetizaron, el vídeo Y tuvo que Bueno, por suerte Lo No sé qué pasó, ¿vale? Que lo Le hice como una revisión manual Y me lo quitaron Claro, le voy a poner ahí a alguien a verlo, ¿eh? Normalmente Pero, escúchame, pero Pero hablar del tema También te lo desmonetizan, ¿verdad? Creo que no No lo sé Es que dije, vamos, fue justo Mira, que aprovecha de más Para vender mis nuevas mascarillas Aquí, ¿vale? Toma Dije que eran buenas para luchar contra el virus del demonio Y justo dije la palabra mágica Y desmonetizado Que yo lo vi Que yo lo vi Que son permeables ¿No? Sí, sí, son permeables Son una locura Son todas buenas, tío O sea, en vez de llevarte un paraguas Cuando vayas a salir Te llevas una mascarilla de caramelo Te la pones en la cabeza Y no te mojas Chaval No, no, en serio Si llueve cualquier cosa Tengo una mascarilla de ser la pollo Sí, sí, sí Y no a coña Porque te llueve y tienes que tirarla Sí, yo estoy a punto de comprarme Unas de un catante Que no voy a decir el nombre Porque siempre hay que comprarlas de caramelo Exacto, siempre Siempre confiando en caramelo, ¿vale? Pero que son así, impermeables ¿Sabes? Sí, son las pollas, tío Sí Fíjate Aquí, por ejemplo Porque nunca me ha llovido Cuando hemos estado con esto y tal Pero ahora que se acerca el invierno Ojito Que ahora cuando se acerca el invierno Guau, ¿eh? Ojito con las cositas de la noche Yo recomiendo, ¿eh? Y no porque sean mías y la venda yo Sino porque son mías y la venda yo, la verdad No, pero pues Joder Realmente te dejas 10 pavos 7 pavos Es una mascarilla Sí, sí Que te va a durar, gente Que esto no es para ahora, ¿sabes? Que esto no es para... No, un par de veces no, no Esto es para siempre Vale, perfecto Me he quemado una trampa el eso Está complicado la entrada Oye, ¿dónde estás? Va, me he tratado ya el shash ¡Ah, qué pena, tío! La ha hecho muy bien A uno de vida, tío Cuida, cuida Sí, 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 sí Vale, lo voy a hacer más rápido El leico literalmente está a 5 de vida, ¿vale? Y es porque te va bien rota para ahí Tienes la apertura de la cámara, ¿vale? De aquel lado abierta Tenías ahí con secreta A 5 de vida No creo que asome, ¿eh? Tienes que jugar bastante safe ¿Dónde estaba la última, eh? Aquí, aquí O sea, aquí la puerta Esa sangre es suya Lo has visto Vale, esa es Frosty Os he visto la Frosty Ventana, ¿eh? Qué buena Ahí va Vale Me tendría que ayudar más El Thatcher El último es Mozi El drone ese era del enemigo, tío Sí Hola, ¿qué tal, crack? Nada, yo confío que se hace Yo también, ¿eh? Va a estar en mesa larga, yo creo Joder, la verdad es que puede haber quedado el drone en muchos sitios Pero así de mal Creo que en ninguno, ¿eh? Va a estar campeando en deficiado ¿Lo ha escuchado? Ah, lo tiene dentro, lo tiene dentro ¿Maybe inside? Ya Tiene que jugarlo rápido, ¿eh? No, lo tiene súper jodida, no sé dónde está No, y además Vale No, lo tiene, no, lo tiene No, no Y choque, don't worry Notamos 3-3 El empate Qué pena Tiene que haberlo jugado más agresivo, tío Y yo creo que al final, si te das cuenta, ha ido como a plantar, ¿sabes? Pero muy lentamente Se ha adelantado Se ha adelantado, se ha adelantado el Mozi El Mozi cuando ha tirado el 4, literalmente se ha perdido El 1 para 1 Era para haberse lo comido, sí Nada, a mí el eco me lo jugó mi bien Nada, lo que da literalmente 5 de vida, Pablo Y luego cuando Cuando vistes el drone ese, digo, ya está Digo, es el Mozi Digo, se lo va a comer Vale, van a estar abajo igualmente Eh, voy con Twitch Hostia, es que el record que me lleva, tío Es que me da pánico, eh, tío No sé si con la escopeta, eh No sé, tío Es que canelita, tú Oye, con la avanzada, a ver si acaso Pero vamos, es que Uff Es que le he probado mucho tiempo a esto Venga, va Ahí, estamos 4 encima Vamos a la maldición de banco, tío La cual dismetas, eh La maldición de banco, tío Vale, seguramente en abajo Tengan mira Y por eso me he cogido la pincha Vale, tienen él igualmente Y, y, y mira Ahora que lo piso ¿Por cuánto estás prendiendo tus margarillas? A 10 A 10 Pues escúchame Tipo, las que tienen ese tipo de tela Que soy impermeable y demás Tipo, todas las que he visto Lo doy de verdad, eh Tipo, de adidas y todo esto Valen 14 pavos, eh Una, literal, eh Me cuesta una pasta, bro Sí, sí Pero es por eso Porque son así Además que tienen doble tela Que tienen que ser impermeable Que si no sé qué Sabe que, a ver También te digo Hostia, es que esa que tú has visto De adidas Sí, también es cierto Que lleva la marca de adidas Sabe, ya por eso Ya incrementa el precio Tío, me estoy persiguiendo El del otro mundo, tío No sé Puto madre ¿Ahora cómo dispara esto? No se acerca a nadie No vale Pues que esto Esperemos que si nos acerquen Si no Vale Pues abajo Me imagino, ¿no? Sí, abajo ¿Qué eres Ivana, no? ¿Qué eres Ivana? ¿Qué? Pues Ah, vas por el otro lado, tío No sé Claro Vale Vale Voy a ver si poté contigo Amazon blue Cominando, no Cominando, blue In, in Pusche, helo Pusche Nah, me está pusiando laela Con escopeta, literalmente, tío Sí, sí No tienes que haber entrado tú, Pablo, eh Tío Está todo sin reforzar, bro En la parte de abajo, que... Bueno Es la muerta ¿Me ha visto? Vale, es... Vivo Nah, nah Está subido el banditín Sí, lo he visto ¡H possible! Queda uno más, ¿verdad? Bueno, que está ¿Tienen mira ellos? Sí, sí, sí Se le queda la mira Puto madre, tío Caramelo, por Dios Gracias Tío, a ver, la primera Ha sido un poco de mala suerte La segunda le falla, ¿verdad? Un rayo, lo tienes que apretar, ¿eh? Ah, vale Vas a estar bien de aquí, tío, ¿verdad? No No, creo que ya no ¡Puah, por ahí! ¡Aprovecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! Ecopstest No sé si está aquí a la izquierda o hasta arriba ¡Izquierda! ¡Izquierda, la me hace el láser! ¡Mana! ¡Mana, arriba! ¡Ojo, que chupen! ¿Vale, eso? ¡Qué bueno! Que le he visto literalmente Es el mío, ¿verdad? ¡Vale! Literalmente que lo he visto por el láser, Pablo Lo vas a tener roja a uno, cien por ciento, donde la mira A ver si te ayuda la Zofía ahora 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 Vale, bien ¡Muy bien! ¡Grande, pobre! Sí, sí, para que... Sí, lo sé, lo sé Lo que pasa es que justo me acababa de agachar, tío Por eso tenía que ayudar Tengo el culo gordo, Pablo Ya tengo una edad, ¿eh? Vale, bien Vamos a ganar esa ronda en botán importante Y vamos dos para cuatro, tú creo que ahí vamos Y que eso, gente Que el tema de las mascarillas y tal El merchandising Yo te digo El tema de que ha dicho Pablo Sí, la mascarilla, la misma y tal Por catorce, vamos, ya Pero es que de marca Adidas Claro Pues voy a ir con Rook ¿Vamos abajo? Sí Sí, pues en verdad Podríamos pillar la mira Voy a coger yo Sí, igual que antes Ángulo larga, ya está Vale Jaeger, va bien Vale Y... ¿Y ahora? Sí, de verdad Y todo eso, ¿sabes? Yo es que estaba mirando una, ¿sabes? Me dijo mi madre Mírate una, ¿sabes? Y te la compras Y... Y eso, ahora todo el mundo En los institutos Vas a tener que llevar mascarillas Literalmente Es verdad Es verdad Hostia, pues no sería mala idea Estoy aquí ahora lleno de aquí de tal Poner ahí cartelitos Cerca de los colegios, tú Toma Todo el marketing a tope Hostia Hombre Y de título ponerle Si quieres ir Bien fastidito Compre una mascarilla De caramelito Toma Nada de broma, ¿vale? Gente, pero... Pero... Ojete, ¿eh? Ojete al marketing ahí, ¿eh? Tengo ahí Nada, sabes que te van las mascarillas y tal Esto es como, bueno Es una... Una prueba, ¿vale? Digo, pues mira Es el primer merchandising Merchandising, primo Merchands Por así decirlo Que hago y tal Del canal Digo, pues mira Si funciona, guay Y así lo puedo hacer Para más adelante y tal De hecho estoy pensando En comprarme unas Ya lo estamos mirando Unas... ¿Cómo se llama, tío? Impresoras de esta ¿Vale? Para serigrafiar ¿Sabes? Nosotros Para el tema de ropa Camisetas, etc ¿Sabes? ¿Cuál gusta eso? No lo sé Que de mucho En este caso Para llevarme El máximo beneficio Lo que tengo que hacer Es yo hacerlo todo ¿Sabes? En ese sentido No sé qué dice, tío ¿Y cuánto costará eso? ¿Sabes? No sé Es que hay desde 200 a 1.000 2.000 3.000 ¿Sabes? Claro Luego ya la tinta El tema de... Hay que haber muchas cositas Abriendo trampillas, ¿vale? Abriendo trampillas No, no, no Es para ese aburrido Para que se escase aquí No, no A-hatch Hay una aquí, ¿eh? Vale, se ha pesado el dando Uf, no le pillé a la cabeza De milagro Mira, una aquí debajo Muerta, ¿vale? Ha buceado, tú Todo sneaky Vale, estoy yo a hatch, ¿vale? De hecho, te miro yo Te miro espadera Sí, está perfecto De hecho, estoy por subir... No, no, aguántale, aguántale Estamos ahí Se ha tirado Muerto Garage Ok ¿Tienes tu garage? Buenísimo Ahora tratamos de Fission en la hatch De Fission hatch, ok ¿De dónde está? ¿Server? Vale Vale Que buena, papu Mira como le ha visto la pequeña cabecina No más, tú Toma ahí Arzuelo ¡Qué buena! Una partidita, ¿eh? Me ha gustado Ya sabéis, chavales El link en la descripción Caramelito El mascarillas Ha sido muy buena esa partida Me ha gustado Muy entretenida Toma ahí El pechito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!